Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Actualidad y Política, este programa que cada vez va obteniendo mayor sintonía. ¿Han existido algunos inconvenientes? Sí, seguramente usted en la casa se preguntará por qué a través de la señal de una empresa específica. No vamos a seguir dando nombres, quizás nuestros panelistas un poquito más adelante lo pueden decir, o digámoslo. Telefónica del Sur. Bueno, por una situación inexplicable, lamentablemente hemos quedado sin la señal, pero de todas maneras se está trabajando ahí. La dirección del canal en este momento está en negociaciones para volver a retomar. Muchos, y de verdad agradecemos mucho toda la sintonía, sobre todo acá en la Ciudad Osorno, quienes han apoyado a todo este equipo de trabajo que está atrás de las cámaras, ¿cierto? Y el trabajo que se hace para informar lo que está pasando en regiones, sobre todo este, como es el canal NET Televisión, que llega justamente ahí para conversar los temas que se desarrollan no en Santiago, no en la región metropolitana, sino que también a nivel regional y específicamente en la región de los Nagos, región de los Ríos. Y, a pesar de ello, a pesar de ello, reitero, estamos muy contentos. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay algunas cosas que pasan, los tíos tienen una causa y un efecto. Y muchas veces hay una causa y un efecto que puede ser algo positivo, como también algo negativo. En este caso, se ha dado un tema positivo para este canal, NET Televisión, donde estamos a esta hora de la noche. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, le presentábamos la problemática al inicio, que desmiscularon a través de la señal de Telefónica del Sur, NET Televisión, pero por otro lado, se están abriendo otras puertas. Y estas puertas se están abriendo en señal abierta en la ciudad de Puerto Mono. Porque hoy, y desde hoy específicamente, estamos en señal abierta en la ciudad de Puerto Mono y sumado a ello también en alta definición. En HD, así es que a toda la gente del puerto, específicamente en la capital regional, de la décima región de los lagos en Puerto Mono, un cariñoso saludo para todos ustedes quienes nos están viendo ahí. Y no solamente ahí en Puerto Mono, sino que también en la ciudad de Puerto Varas, en el número 25, para que usted nos sintonice y nos vea de inmediato a través de sus pantallas. En alta definición. Así es que esas son las buenas noticias que queríamos compartir con ustedes. Y por supuesto, en esta conectividad comunicacional con el Complejo Radialzagua, a esta hora de la noche, saliendo desde Cordillera Mar en amplitud modulada, donde nos llegan otros medios de comunicación, ahí estamos llegando con nuestros entrevistados a través del audio. Y al mismo tiempo, en frecuencia modulada en FM a través de la región de los lagos y específicamente algunas localidades de la región de los ríos. Saludamos de inmediato entonces a nuestros panelistas estables y posteriormente damos cabida al primer invitado de la noche, quien es un diputado que ya lo vamos a saludar dentro de los próximos segundos. Raúl y Larri, primero que todo, felicitarte y feliz cumpleaños, querido colega. Felicidades. Muchas gracias. Estuvo de cumpleaños y ya está de cumpleaños. Así que un abrazo cariñoso. Estuvimos de cumpleaños la semana pasada, el fin de semana. Y bueno, un abrazo cariñoso para todos los auditores de Radio Sago y para nuestros queridos televidentes de INET. Me he perdido algunos programas, producto un poco de trabajo y otro poco también de vacaciones, de invierno. Y estamos acá motivados, entretenidos y con un invitado de lujo, de honor, del Congreso de la República de Chile. Y Osornino dicen de tomo y lomo. Vamos a ver. Muy bien. ¿Cómo está Andrés Pujica también, nuestro segundo panelista? Yo quiero saludar a Marcelo cariñosamente a un gran amigo, a un gran arquitecto, a un hombre que le ha entregado mucho a Osorno. Un lindo edificio y muchas cosas más que quizás lo guarden en silencio. Un lindo proyecto que quizás se pueda concretar al corto plazo. Puente San Pedro. Puente San Pedro. Ojalá que le pongan la plata ahí para poder concretarlo. Y bueno, desearle a este hombre que también deja un poco a veces la familia de lado, sus quehaceres propios para estar aquí informando, entregando conocimientos. Arquitecto. Siempre he sentido una gran admiración por él, se lo digo, desde mucho antes, cuando empezáramos a tratar en temas radiales y ahora en la televisión. Así que, Raúl, muchos deseos de prosperidad, éxito en lo que tienes por delante en tus proyectos en el día de tu cumpleaños. Muchas gracias, Andrés. Yo quisiera hoy día comenzar este cantándole el copia y el pelicón. La mañanita. Pero después que presentemos a nuestro invitado. La mañanita, ¿no? La mañanita. La presentación de los pañanitas. De menos 15 segundos, 15 segundos. La mañanita. Nos perdona, diputado. Voy a hacer. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David en el día de tu cumpleaños. Raúl, te deseamos a ti. Y el HD lo está viendo. Y el HD lo está viendo. Mira. Muchas gracias. Raúl, felicidades en tus 25 años. Muchas gracias. De verdad. 25 años. Son 48 un poco canosos, pero... Pero la... No, se tiñe el pelo blanco. Ahí sí. Son 48 añitos que yo sumando... 48. Digamos, consciente. No hay inconsciente. Mujica tiene mucha razón de que es un hombre que de verdad lucha por darle una cara diferente a la ciudad de Osorno. Y nuestro próximo invitado también seguramente lo va a saludar de inmediato también. Lo saludó ya. Estamos invitados al distrito 55, Javier Hernández, que usted lo estaba viendo ahí en plano general y ya se encuentra en pantalla, que usted lo está viendo también en la casa. Diputado, muy buenas noches. Bueno, saludar cariñosamente a los televidentes y especialmente a mi amigo Raúl, que ya lo había felicitado en el momento oportuno, pero reiterar estas felicitaciones de cumpleaños. Muchas gracias, diputado. Buenos deseos. Futuro en su año. Tenemos disputando ahí un proyecto tan importante como el Puente San Pedro, de rehacerlo. Así que yo creo que va a haber mucha fuerza en eso. Y ojalá que se puedan hacer los dos proyectos. Yo creo que las dos cosas son valiosas en recuperar y en tener, digamos, un punto de encuentro que son importantes para la ciudad de Osorno. Muy bien. El tiempo de la tele pasa rápido. El diputado me saludó el día sábado por vía mensaje de texto. No sé cómo adivinó que yo estaba de cumpleaños ese día, pero mire, y fíjese que yo no voté por él. Entonces quedó con un reordenamiento. Porque está inscrito en otro distrito, ¿no? Se aclara la situación. Muy bien. El tiempo es oro en televisión porque luego del segundo bloque tenemos otro invitado y específicamente con usted, diputado, queremos conversar. Hay hartos temas que están pasando en política. De regiones se tiene que hablar necesariamente. Y específicamente lo que está pasando a nivel nacional. Usted ha estado en la Cámara Baja, diputado, ¿cierto?, en el Congreso Nacional en Valparaíso respecto, por ejemplo, a la ley antiterrorista donde se interpeló al ministro Peñalillo, ministro del Interior, que fue cuestionado, se defendió ahí con uñas y por todos lados en realidad defendiéndose referente al por qué tan tardía o por qué no se ha aplicado la ley terrorista para situaciones que pasan, por ejemplo, en la novena región con atentados terroristas que tienen verdaderamente muy preocupados específicamente a los agricultores, pero ni siquiera a ellos, sino que a la ciudadanía referente a los últimos atentados con muertes que se han desarrollado principalmente ahí en la novena región. ¿Estuvo usted ahí en la Cámara Baja en esa discusión? Sí, la verdad es que, mira, deja un sabor amargo porque la verdad de las cosas, la interpelación es una fórmula que está contemplada hoy día en la Constitución de tal manera que podemos nosotros fiscalizar los actos de gobierno a través de invitar a un ministro para interrogarlo sobre determinada materia que está ocurriendo en el país. En este caso, sobre los atentados terroristas en la zona de la Araucanía, que muchas veces tienen que ver con reivindicaciones, que todos estamos de acuerdo, en muchos aspectos de las reivindicaciones que tienen que lograr los pueblos originarios. Pero sin embargo, cuando se trasgrede el Estado de Derecho, cuando se sobrepasa, se cometen delitos y hay crímenes, nosotros, digamos, evidentemente tenemos que exigir que se cumpla el Estado de Derecho. Y eso fue la interpelación, pero lamentablemente las preguntas no eran respondidas, eran eludidas y básicamente no se avanzó mucho más de lo que hasta el momento se sabe. La no aplicación de la ley antiterrorista, que en muchos casos creo yo que genera temor en la población y evidentemente la visión que tiene en este momento el Ejecutivo y muchas partes también del sistema judicial chileno lo consideran, digamos, que no son pruebas suficientes cuando está a todas pruebas de la comunidad en general, yo creo que se impone el empezar a ocupar todas las herramientas legales que tenemos dentro de nuestra Constitución. Ahora se quiere enviar un proyecto de ley que reinterprete todo lo que significa el terrorismo en Chile y creo que eso le da una variante, pero significa que puede dejar en impunidad a muchos actos que en general están determinados por el sentido común muchas veces, que son actos de carácter terrorista. Y eso yo creo que hasta las mismas comunidades rechazan. André Puchica. Sí, a ver, este es un tema muy complejo, sin duda muy sensible también, pero una opinión muy particular, no sé si lo compartió o no, pero no hay aquí un aprovechamiento. Si hablamos de la ley antiterrorista, todo esto nace en base a lo que ha ocurrido en la Araucanía. Yo me pregunto cuál es la diferencia entre hacer explotar un vagón de tren en Santiago y quemar una máquina de vialidad, por ejemplo, o una escuela, una iglesia católica, una iglesia evangélica, en la Araucanía. La ley antiterrorista es muy específica en los puntos para poder acusar a una persona, a un individuo, sobre terrorismo. Habla de amedrentamiento, de pánico al espectro, a la sociedad. ¿No son estas cosas, tanto lo que ocurre en la región metropolitana como en la región araucanía, no es lo mismo? Bueno, la verdad es que las señales políticas que se están dando por parte del Ejecutivo, en este caso, de no usar todas las herramientas posibles, están determinando que es una muy mala señal política. Y eso está generando que otros grupos que piensan, en este caso grupos aparentemente anarquistas, por toda la información primera que se tiene, reaccionan y empiezan a cometer, digamos, dicho tipo de actos que generan, de alguna forma, también terrorismo. Y estas señales pueden desembocar en que se le vaya de las manos la seguridad interior del Estado. Y es eso lo que nosotros estamos tratando, de que el Ejecutivo reaccione, que sea más eficiente, más eficaz. Yo sé que es un tema, digamos, difícil de abordar. El gobierno anterior también tuvo dificultades para abordarlo, pero tenía una decisión política de avanzar y tratar de contener, digamos, todo lo que significó el terrorismo. Pero por eso nosotros estamos muy preocupados de que el Ministro del Interior, más que responder preguntas, eludió preguntas y trató de culpar todas las acciones anteriores. Cuando uno empieza a culpar todo lo que ha pasado en Chile, es parte del análisis político. Pero lo que sí uno no puede pedir a ningún gobierno, que no siga trabajando en adelante para poder contener todas las situaciones que ponen en peligro la población y la seguridad interior del Estado. Pero, diputado, ¿no encuentra usted que ha tenido un poco razón el gobierno? O sea, como que le ha resultado a favor el no aplicar la ley antiterrorista, producto de que no han habido atentados violentos a partir de la relación buena que ha tenido el Intendente, la intención clara que ha tenido la Presidenta de no aplicar la ley terrorista, a un problema social y un problema que viene por años, ¿no es cierto? ¿No encuentra que se ha calmado un poco el ambiente en la Araucanía? Yo creo que no, yo creo que al contrario, yo creo que se ha aumentado la cantidad de atentados. Pero usted se recuerda que se tuvo que nombrar hasta un general de carabinero en visita para la Araucanía en el gobierno anterior de Piñera, porque no se calmaba nadie. Bueno, evidentemente que habían acciones concertadas de tratar de provocarle problemas a un gobierno que era distinto al signo ideológico del actual. Ahora, en definitiva, pueden haber, digamos, contactos y consideraciones. Y esas son las malas decisiones políticas y las señales políticas, porque en definitiva, si uno va a visitar a los familiares de las víctimas, es distinto que ir a visitar a la persona que cometió un delito y un homicidio en este caso. Entonces son visiones distintas, son señales complejas y erráticas que se está dando a un mundo. Distinto es querer solucionar los problemas que se arrastran de cientos de años en relación a las reivindicaciones del pueblo mapuche, que en ese caso yo creo que hay muchas personas y la gran mayoría de Chile comparte muchas de las reivindicaciones que ellos están sosteniendo. Pero eso no significa que están pendientes y que es una deuda al Estado de Chile y que tenemos que actuar con mayor rapidez. Eso sí, está claro. Pero sin embargo, eso no significa, no justifica que nos empecemos, digamos, vamos a mirar entre el mismo integrante de la sociedad chilena con una mirada distinta y en este caso que sobrepasa la legalidad vigente. Diputado, ¿y por qué cree usted que, a pesar de que nosotros también tenemos en nuestro territorio pueblos indígenas y tenemos, digamos, habitantes que han sufrido similares hechos de despojo, que están también en el abandono, en la miseria y en la pobreza, ¿por qué hoy en Osorno no ocurre eso? ¿Por qué en el sur no está ocurriendo eso? ¿Por qué está concentrado la Araucanía? ¿Cuál es su diagnóstico? Yo creo que porque básicamente allá el despreciar las Mercedes que se entregaron por parte del Estado chileno y volverlas a ocupar por otros integrantes o colonizadores de la época generó, digamos, un problema mucho mayor de discordia entre la parte legal que sostenían, digamos, las mismas comunidades. El Estado chileno hace más de cien y tantos años entregó Mercedes respecto a muchos territorios y posteriormente fueron inscritos a nombre de otros privados. Por lo tanto, esa situación produjo un incordio importante y yo creo que eso ha generado una discordia que hoy día las nuevas generaciones no tienen responsabilidad directa, pero sin embargo creo que yo creo que el Estado chileno tiene que dar reivindicación a todas aquellas cosas que efectivamente estaban en poder de luz. Diputado, ¿no puedo dejar de hacer una pregunta luego que...? Y eso embarca una diferencia, eso no significa que acá no existan problemas de pobreza, de desarrollo económico y social. La situación social es similar, pero la reacción es totalmente distinta. Y ahí hay una cosa que es distinta, el gobierno anterior dio un tratamiento distinto a lo que significó el desarrollo de aquellas comunidades. A todas las comunidades que se les entregó terreno, también hubo planes de desarrollo agrícola en aquellos terrenos. Y antes se entregaba solamente el terreno y se arreglaban como ellos pudieron. Diputado, estaba escuchando atentamente y en base a lo que manifestaba Raúl, que a lo mejor... Seguramente no ha visto la televisión, Raúl, yo lo digo en sentido común. Pero yo no comparto mucho, tú ponías un Raúl, no quiere decir que estés equivocado o no por el estilo, pero bueno, a través de los medios de comunicación ha estado saliendo esta noticia. Está viéndome. Pero yo voy a otro punto y usted hizo el comentario y fue sumamente claro en lo que... O sea, vemos a un intendente que está de parte de la persona, o va a visitar a la cárcel, excepto la persona que cometió la agresión. A un asesino. Específicamente aquí estamos hablando del matrimonio Luxinger-Bacay. Y no va donde las víctimas. No se acerca el intendente hacia los hijos de este matrimonio, excepto que se vieron brutalmente asesinados ahí en Birkund, en la novena región. Pero a mí lo que realmente me preocupa, primero es eso, y lo segundo, es hacia dónde va la mano o la posición de este gobierno, específicamente en algo muy puntual. El ministro del Interior, que le está entregando en estos momentos todo el respaldo al presidente de Guanchumilla. O sea, ¿qué puede pasar, según su apreciación, como diputado, dentro de los próximos meses? Conversaciones que a lo mejor usted tiene con sus pares y que a lo mejor esto puede crearse, no sé, un conflicto civil dentro de la novena región, que a lo mejor no se va a formar en un par de meses, pero a la vuelta de un año, si el gobierno está apoyando lo que está haciendo el intendente, de acercarse al agresor y no a la víctima, ¿de qué estamos hablando? No encuentro explicaciones a este tema. Esto puede generar una mayor posibilidad de violencia a futuro. Ojalá que no, yo no puedo calificar las intenciones personales, íntimas, interiores, desde el intendente Guanchumilla. Yo siento que él es una persona que va a tratar de mejorar la situación de los pueblos originarios, eso no me cabe la menor duda, pero creo que está dando, al inicio de este gobierno, señales muy equivocas respecto a hacia dónde tiene que instalar los puntos más importantes. Primero, para detener la violencia, uno tiene que dar señales adecuadas para que efectivamente no sigan ocurriendo delitos. Porque para mí la autoridad tiene que ser equilibrada, diputado. Por supuesto. Y por otro lado, tener los programas de desarrollo que sean necesarios para que efectivamente las comunidades se puedan integrar al desarrollo económico y social de Chile. Vuelvo a insistir, lo que pasa es que para mí la autoridad tiene que ser equilibrada y estar con las dos partes y no se está viendo eso. Evidente. Es así. Diputado, a ver, yo fui, perdón que siempre hablen de lo mismo, pero yo fui concejal de una comuna que es ampliamente rural y trabajé mucho con las comunidades indígenas y efectivamente tenemos en esta zona, en la provincia de Osorno, comunidades indígenas muy pasivas. Gente de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que lo único que quiere es salir adelante y que sus hijos sean otra persona. Pero yo creo que estamos en un error y aquí hay gente interesada en tratar de vincular estos hechos de violencia, de terrorismo con las comunidades indígenas o con las reivindicaciones mapuches. Que no es así. No me cae la menor duda, y no sé si usted lo comparte o no, que en esto, el del terrorismo, no tiene nada que ver los pueblos originarios. Nosotros tenemos mucho contacto con el CAS, el Consorcio Agrícola del Sur, en su tiempo presidente, don Gastón Caminondo, hoy día entregó el cargo, y ellos nos contaban de cómo era la realidad ahí, y la verdad es que los pueblos originarios son gente tranquila, quiere vivir en paz. Ahora, lo del intendente Huanchumilla, lo único que está haciendo aquí es decir, yo creo que desde que llegó el intendente Huanchumilla, lo que está provocando ahí es una división de los pueblos, o sea, más que unidad, división. Y lo que está haciendo el señor Huanchumilla es hacer su campaña para senador en los futuros cuatro años más o ocho años más. Entonces, ahí yo creo que hay que ser honesto en este aspecto y decir las cosas como son. Huanchumilla está preparando su campaña política, eso es lo que está haciendo. Entonces, tratar de aparecerse el bueno, y aquí también hay un grado diputado, no sé si usted también lo comparto o no, de aprovechamiento de las reivindicaciones, Mapuche, para provocar esto, violencia. Evidentemente que sí, usted tiene toda la razón, digamos, hay mucho de repente de aprovechamiento, pero yo creo que hay que despejar una de las cosas que son necesarias, digamos, las reivindicaciones, muchas tienen razón de ser, y por lo tanto el Estado chileno tiene que ponerse de acuerdo y hacer un plan de desarrollo que permita efectivamente sacar de los niveles de pobreza a la gente que vive en las comunidades indígenas. Esto no solamente directamente, sino sistemas de infraestructura, desarrollo de todo tipo, yo creo que es muy atractivo, sobre todo si uno quiere desarrollar el turismo, el poder también dar las facilidades para que se pueda desarrollar económicamente. Hay muchos sectores y zonas en el mundo que se han desarrollado no solamente por la vía del desarrollo productivo, sino que resguardando su cultura, su forma de ser, su cosmovisión del mundo, pueden también ser un atractivo importante para otras comunidades que vengan a visitar. A mí me parece que Huanchumilla está siguiendo al pie de la letra la intención más medular del gobierno de Bachelet, en el sentido de proteger a los pueblos indígenas, en el sentido de corregir lo que hicieron anteriormente, donde aplicaron la ley terrorista, y les fue muy mal, y en el sentido de victimizarse junto con ellos. O sea, está siendo un soldado, pero perfecto, del gobierno de Bachelet. Está preparando su campaña política. Y, bueno, puede que detrás de eso estén esas intenciones. Y viviendo a la región. Pero yo creo que está siendo un buen soldado. ¿Sabe usted que... Bueno, sí, se ha visto un artísimo de la gente de la región de Bachelet. Hoy día no aprueba la gestión del intendente Huanchumilla. No la aprueba. Para nada. Bueno, y él, con esto de victimizarse y ponerse al lado de los pueblos que sufren, los pueblos indígenas, está logrando... Hacer aparecer eso. Claro, está logrando una cercanía, un diálogo que los mantiene más en paz de lo que podrían estar. Están más en paz. Pero yo comparto con usted el hecho de que no son los pueblos indígenas los que están en esta posición, sino que son activistas, que son indígenas o tienen sangre indígena. Son comunistas o son gente que está en la lucha armada buscando hacerse notar, buscando justificar fondos que llegan desde el exterior y que los apoyan. Y que estas pocas personas son las que involucran al pueblo indígena escondiéndose detrás de la espalda o debajo de la espalda de ellos. Y nosotros empezamos a juzgar de que todos están en la misma situación en circunstancias de que no es así. Yo creo que finalmente nosotros tenemos que avanzar mucho en incorporar a todo lo que significa la sociedad mapuche huilliste. Nosotros los chilenos hablamos de como si fueran otros ciudadanos. Son chilenos igual que nosotros y tenemos que considerarlos e incorporarnos. Y toda la cultura es de una riqueza inmensa. Por lo tanto, de esa parte, nos falta avanzar para incorporarlo. De tal forma, de otra forma, nunca vamos a lograr momentos de encuentro que sean permanentes en el tiempo. Pero para el gobierno es un buen negocio tenerlos pobres. El respeto a las comunidades, evidentemente, que es parte de los pasos más trascendentales que nosotros tenemos que dar como sociedad. Yo creo que eso es lo valioso y lo importante. Hoy día hay que incorporarlo y escucharlo mucho en los diálogos. Tuve la suerte de leer un libro en Historia de Chile, un primer año de la Universidad, recuerdo, La Historia del Pueblo Mapuche, que seguramente más de algunos de ustedes en la casa lo puede haber leído, de José Bengoa. Yo también. 500 páginas. Sociólogo. Y la verdad que, bueno, usted comenta, diputado, dice que hay que incorporar, son chilenos. Pero resulta que leyendo el libro y viendo la colonización española en territorio Buenamérica específicamente, se ve otra cosa. Y comunidades mapuches, sobre todo en la novena región, ellos no se sienten chilenos. Ellos se sienten mapuches, o sea, que su mapuche, o el mundo mapuche es una nación independiente de Chile. Tienen su propia bandera, su dialecto, obviamente, que es el mapudungún, pero están muy alejados a sentir o a hacerse parte de ser chilenos. Y no aquí no globalizo a todas las comunidades. Lo que pasa acá en la provincia de Osorno es muy distinto a lo que ellos piensan en la novena región. También tuve la suerte de estudiar en Temuco y tuve viaje, inclusive, hasta Lonquimay. Y mapuches no se sienten chilenos. Tienen su bandera, tienen su propia cultura, que a lo mejor acá tampoco la desconocen y siguen desarrollando sus actividades, recordando todo lo que ellos, su pasado, ¿cierto? Pero no se sienten chilenos. Y ese libro lo clarifica, lo deja muy específico ahí. Ellos no quieren clarar su cultura, su forma de ser. Y yo creo que es una riqueza importante. Yo creo que han solucionado en otras partes del mundo también la forma. Y hay que empezar a mirar, observar, cómo se han solucionado en otras partes los conflictos. Pero va a ser muy difícil que votados que se lleguen. Ellos no quieren tierra, ni quieren fondos, ni quieren campos. Ellos quieren un territorio. Un territorio con autonomía. Un territorio con límites, con gobierno y con su propia organización social. Y esa pedida, en una situación de un país dentro de otro, es muy utópica. Para pasar gobierno y gobierno y esto no va a ser solucionado. Por eso no se va a solucionado. Yo tengo fe que la política es el arte de lo posible. Y por lo tanto yo creo que podemos llegar a acuerdos para poder avanzar en un país que desarrolle e incorpore a todos sus integrantes. Respetando su cultura, respetando su forma de ser. Porque eso es lo esencial de lo que nosotros tenemos que hacer en política. Pero tampoco podemos olvidarnos y dejarlos de lado. Y tampoco criminalizar todo lo que significa lo que a ellos les está ocurriendo. Porque hay grupos que hay que aislarlos, hay que aplicar las leyes que corresponden. Pero sin embargo la gran mayoría también necesita de una mirada distinta a la cual han sido sometidos durante mucho tiempo. Y que quede claro, yo creo que nadie ha hecho aquí una palabra xenofóbica ni nada por el estilo. Se respeta obviamente al pueblo mapuche. Si son las raíces de nuestro país, de Latinoamérica. Yo tengo mucho contacto con grupos, con agrupaciones. Y es un grupo, para finalizar, es un grupo. Es un grupo de personas. Que no son ni mapuches. Y están puntualizados inclusive que son activistas y generan este tipo de problemáticas. Y nos hablamos directamente y nos entendemos. Y yo creo que tenemos que avanzar en ese camino. El resto, digamos, aplicar la ley como responde. No son todos. Vamos a la versión. Vamos a escuchar entonces a nuestro conductor, don Andrés. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que cerramos el ciclo de este tema. ¿O querías Raúl? Yo creo que en Chile no hay terrorismo. Yo creo que hay de la intención. ¡Por Dios! Sí, yo no veo terrorismo. Yo viví el terrorismo. Tema para otro programa. Sentí el terrorismo. Y lo percibíamos por todos lados. Y hoy día yo siento que no hay terrorismo en Chile. Yo creo que se pudo haber aplicado en algunos casos que genera temor no solamente a la persona que está siendo atacada, sino que también al resto de la comunidad. Y cuando se ve ese escenario, evidentemente que se puede aplicar, digamos, un determinado camino que es distinto al que se está obligando. ¿Y la ley antiterrorista es una peor ley para juzgar a los delincuentes que ejercen un delito grave frente a la ley normal que tenemos? O sea, es una ley que los protege, al final los liberan, al final los exportan, los canjean. Hay que aplicar la ley que sea mejor para poder castigar, digamos, aquellos delitos. Pero, mire, si quemar escuelas, si quemar iglesias, si quemar una máquina con su conductor adentro, un camión, si eso no es terrorismo, por Dios, díganme, ¿qué es terrorismo entonces? Es provocar, más encima, encapuchados, escondidos, cobardes. Eso es lo que son. Bueno, la gente tiene su propia opinión en la casa y de eso se trata actualidad política. Que usted participe también y se cree o se forme su propia opinión respecto a las conversaciones semana a semana que tenemos. Para ir cambiando un poquito de tema de diputados, lo cierto es que hay otro tema que está en la discusión política y que es el tema del cambio o la modificación, o hablemos de reforma, la reforma al sistema binominal, que está muy de moda la palabra reforma, al sistema binominal donde se está hablando que tiene que haber un aumento necesariamente de diputados, tiene que haber un aumento también necesariamente de senadores y lo que va a incursionar en eso, cierto, van a ser un poco más de gastos del Estado. ¿Un poco? Mucho. Bastante más. Y, por un lado, no sé, el senador por la zona de la décima región de los lagos, Iván Moreira, está en contra de esta modificación a la ley del sistema binominal. Nos gustaría saber su opinión como diputado, en qué parada está, es necesario que hayan más diputados, sobre todo, bueno, acá en la décima región de los lagos o región de los ríos y más senadores, o simplemente quedémonos ahí tranquilos con lo que tenemos. Qué bueno y qué malo. O ustedes dan abasto en el futuro. Mira, la verdad de las cosas es que aquí estamos siendo sometidos a una serie de reformas, ya tenemos la reforma tributaria, que está resultando más o menos, y todo el mundo tiene muchas dudas respecto a aplicar, digamos, esta reforma tributaria, porque por un lado hay objetivos que todos compartimos, mejorar la educación, mejorar, digamos, el sistema de pensiones, mejorar, hay muchas cosas que son positivas, desde el punto de vista de cómo lo llevas a cabo, existen muchas dudas y nadie puede asegurar, nadie, ningún experto hoy día que vaya a tener un efecto negativo con respecto a la inversión y al empleo. Cuando se produce, ¿por qué uno está preocupado de la inversión y el empleo? Porque cuando la gente no tiene empleo, genera grados de pobreza creciente. Y la única forma de combatir, que se ha visto a nivel nacional y toda la información internacional, dice que cuando la gente tiene empleo es más rápido combatir la pobreza. Y eso es básico. Entonces, si esto no nos afecta el empleo, evidentemente que puede ser una buena reforma. Pero si vamos teniendo señales que ya se están empezando a dar, y esto ni quiero hacer campaña del terror ni nada, porque si uno está equivocado puede reconocer que está equivocado. ¿Está de acuerdo en todo caso? ¿En qué? La pregunta es que haya un aumento de diputados. Pero por supuesto que no. Y finalmente, todo lo que es la reforma política, que es cambiar el sistema binominal. ¿Qué condiciones tenía? El sistema binominal se elegían dos candidatos por distrito y normalmente da un equilibrio. ¿Ya? Ese equilibrio permitió el desarrollo, aunque la gente no lo quiera reconocer, o los políticos, el mundo político no lo quiere reconocer, le dio un desarrollo y una estabilidad política y económica al país que permitió su desarrollo. ¿Cuánto se va a discutir la reforma? Ya se está discutiendo. En la Comisión de Constitución se votó ya la legislación la semana pasada. Así que esperamos que en las próximas dos o tres semanas ya esté en la sala de la Cámara para poder ser aprobada, porque ellos tienen mayoría, por lo tanto yo creo que se puede llegar a hacer el cambio. Se lo pregunto por eso. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Aquí se va a aumentar la cantidad de parlamentarios, de diputados, y nosotros estamos en contra. Nuestro partido político, nuestra señal, es decir, no. Nosotros podemos lograr un sistema que avanza hacia el proporcional, pero que se respete, digamos, los 120. Pero lo van a aprobar igual. Tienen la mayoría en el Congreso. Pero hoy día ellos quieren aumentar para no generar un cambio tan fuerte y que les provoque problemas al interior de sus propias coaliciones. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Pero qué significa llevar el sistema binominal a un sistema proporcional? Una de las bondades del sistema binominal era que le daba más fuerza a las regiones. Comparación. Décima región de Los Lagos es similar hoy día al distrito de Malpú, Estación Central y Cerrillos en Santiago. ¿Qué significa eso? Ellos eligen dos y nosotros aquí estamos eligiendo ocho parlamentarios. A ver, ¿y en la décima región cómo se puede producir? Cuando el sistema proporcional, el aumento que se le va a provocar de los diputados, se van a ir a concentrar a Santiago. La zona más poblada. La concepción va al paraíso. Y nosotros acá no. Eso significa, en términos reales para la región, pérdida de peso político específico. ¿Y en la región cómo se haría conformada? Yo cuando a mí me preguntan si usted está de acuerdo, yo le digo, chuta, por lo menos tengo mis dudas porque no me están dando un equilibrio económico. Por otro lado... ¿Pero cómo estaría conformado acá en la región? ¿Cómo se conformaría? ¿En la función de los diputados? ¿Y usted hoy día es diputado por el distrito de 655? Vamos a avanzar al tiro. Si hoy día, por ejemplo, hoy día, a pesar de que nosotros tenemos, digamos, mayor fuerza política, hoy día se concentra la inversión en Santiago o en las grandes regiones. Porque para el metro está la plata. Para la ruta 215 no existe plata del Estado para hacerla. Es un chiste. ¿Estamos? Sí. ¿Qué va a significar posteriormente? Que se van a empezar a olvidar de las regiones. O de las que tengan menos poder político. De tal manera que hay una pérdida real de la actividad política en las regiones. Y eso es lo que está ocurriendo cuando se empieza a concentrar esto solamente en las ciudades donde existe más concentración de habitantes. Yo digo que no haya que avanzar a un sistema proporcional. Proporcional, pero en definitiva resguardar lo que significa el desarrollo equilibrado de la región. ¿Y la fusión de los distritos de 555? Entonces, cuando usted me dice, vamos a aumentar los candidatos, evidentemente que yo estoy, la cantidad de parlamentarios, yo estoy en desacuerdos. En el caso de acá, en el caso específico de Osorno, hoy día el distrito 55, por donde está electo Sergio Ojea y el que habla, está compuesto por las comunas de Osorno, San Pablo y San Juan de la Costa. Tres comunas. Eso se va a fundir con el distrito 56, que significa incorporar el resto de las siete comunas de Osorno, que son Puyehue, Puerto Octay, Purranque, Río Negro, más comunas de Frutillar, Yanquihue, Puerto Vara, Muermos y Frese. Ese son, digamos, sería el nuevo distrito. Y se elegirían los mismos cuatro que se eligen hoy día. El cambio es que cada alianza tendría que postular a cuatro más uno para tratar de dar mayor incorporación a mayor competencia. ¿Eso se va a quedar igual? No, necesariamente. A ver, entonces, si son dos hoy día acá, porque ellos, cuando acusaban al sistema binominal, que el sistema binominal se hizo con calculadora, ellos también lo están usando con calculadora. Pero para que la gente en la casa quede más o menos, se le diseñe el dibujo. Si ustedes son dos, serían dos más. Sí, se amplía el distrito para hacer campaña. Y se suman dos diputados. ¿No se eligen un diputado más? ¿No se eligen cinco diputados? ¿Era una de las propuestas que había un diputado más? No, no, no. Es que el distrito de Puerto Montt con Chiloé, que son distintos al que estamos hablando, ellos también elegían cuatro y se les aumentó uno, cinco. Este distrito llevaría cuatro. Y este lleva solamente cuatro, en los cuales ellos, usando la calculadora, de acuerdo a los resultados que se obtuvo en la elección anterior, en la elección parlamentaria anterior, ellos estarían sacando tres y nosotros uno. Diputado, usted sabe que esto puede ser realidad debido al contrapeso que existe y que obviamente la nueva mayoría tiene más contrapeso hacia ellos, ¿cierto? O más peso hacia ellos que hacia la Alianza por Chile en la Cámara de Diputados y en el Senado. Esto puede pasar así como un tubo y puede... Evidentemente que es así, pero el aumento del parlamentario yo creo que la gente lo rechaza. No quieren más gastos políticos y en general se están produciendo gastos importantes en política. Pero diputado, la gente lo rechaza, pero las decisiones lo toman el pueblo legislativo. Bueno, nosotros voy a votar en contra. Si yo voy a votar en contra, pero no es suficiente mi voto para poder echar abajo esta ley. Y la gente del pacto de la nueva mayoría, ¿ha escuchado que hay alguien que esté rechazando en este momento? Yo creo que hay inquietud interior, pero no se atreven, digamos, a aplicarla porque efectivamente hoy día la moneda tiene un peso mucho más específico, más potente, que le impide. Porque uno escucha las quejas cuando se habla en privado, pero llega el momento de hacerlo público y votan, digamos, de acuerdo como la moneda los está enviando. Vamos a ver qué pasa en un mes más aproximadamente. Así que hay harto para debatir, harto para discutir ahí. Y bueno, son alrededor de 34 o 38 los parlamentarios que aumentaría, que es un costo importante. En principio se pensaba que con ahorro de la Cámara se podía pagar, pero hoy día se están dando cuentas que es imposible. Pues si no habría que dar cuenta de por qué se gastaba esa plata sin necesidad de gastarla. Usted comprenderá que sería impresentable, aún más para el sistema político, actualmente, que está muy desprestigiado. Bueno, cambiamos de tema y sería el último por el tiempo, diputado. Bueno, le dije que estaban de moda las reformas. Un poquitito de la reforma educacional para hablar porque el gobierno dijo hoy día a través de un comunicado que el segundo semestre de este año le va a dar mayor énfasis y se va a discutir y se va a luchar para que se reformule de forma definitiva esta reforma educacional. Me gustaría que en este tema, no sé, ¿con quiénes quieren partir para...? No, yo solamente consultar, si acaso el gobierno ha estado o no en sintonía con su ministro. Porque vemos que el ministro dice una cosa, después la tratan de arreglar, cuando ven que la bola de nida se les viene encima. Entonces, ¿hay claridad respecto a esta reforma educacional? Parece que no tienen nada claro. O sea, no se han juntado a conversar, parece, respecto a cómo realmente va a ser esta reforma educacional. Por lo que puedo entender. Yo fui partícipe por otros antecedentes y por reuniones que he sostenido, sobre todo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ustedes dirán, ¿por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores? Porque eso me dio la oportunidad de poder compartir con varios asesores de distintos ministerios y eso en las conversaciones extra, reuniones oficiales, uno se va percatando que efectivamente había una disonancia hace mucho tiempo, ya hace más de un mes y medio, dos meses, que había una disonancia entre el discurso del ministro con respecto, digamos, a lo que quería la moneda. Y más aún, había una disonancia en el mismo discurso, en el mismo momento y frente al mismo auditorio. Entonces comenzaba alabando la gestión de las personas que estaban al frente y las terminaba criticando. Y eso era, digamos, un incordio dentro del discurso del ministro de Isaias Guerra. Eso ha significado que lo ha llevado a perder validez y contundencia frente a esta reforma. Y han hecho esfuerzos durante la última semana para tratar de sostenerlo, porque hoy han picado en caída aguda para hacer un cambio. Y ahora nadie quiere que cambie al ministro, que sí esperamos que se ilumine y busque el camino que es adecuado. Nosotros pensamos, como la opinión pública lo ha escuchado en diversos medios de comunicación, que efectivamente nosotros podemos partir por la calidad de la educación en los colegios municipales y no desandar todo lo que se ha podido avanzar en los particulares subvencionados. Hay muchos ejemplos de colegios particulares subvencionados en los cuales se produce la educación mucho mejor que en otros sectores. Y yo creo que hay que poner el énfasis y el hincapié en aquellos colegios municipales para los cuales la gente se dé cuenta sola de que efectivamente son mejores que los otros particulares y pueda cambiar, hacer cambio de sus hijos. Pero mientras eso no ocurra, no va a poder producir su verdadero cambio. El punto de discordia estuvo en lo que dijo el ministro. No sé si... Yo leí completo el reportaje que se hizo en el Lerón Mercurio. No sé si los periodistas lo tergiversaron, pero el ministro fue un poco claro. En el sentido, él daba ejemplos que en otros países... ¿Cómo era posible que en este país existan carreras, por ejemplo, médicas 7 años y traigamos médicos de Ecuador donde la carrera dura 4 años, 5 años? Y aquí son perfectos médicos. Lo mismo que pasa con los periodistas argentinos... Entonces, lo que trató es de explicar... Quiero entender, por lo que leí el contexto de lo que señala el ministro en esa entrevista, él dice claramente que 4 años sería lo ideal de poder financiar la gratuidad, digamos. ¿Cierto? Ahora, sin ser mal pensado. Así como irá ejemplos de otros países. En otros países donde existe la gratuidad por 4 años, pero las carreras duran 4 años. Bueno, seguro que se puede referir a toda la información que está apareciendo todos los días de diversas partes del mundo. Por ejemplo, hoy día está apareciendo una información de que la gratuidad en Argentina, por ejemplo, ha favorecido a los más ricos y no ha producido niveles de igualdad. Por lo tanto, uno puede entrar en esta discusión... Medio odiosa. Medio odiosa, qué sé yo, pero yo creo que aquí lo importante es ir al fondo del problema. Hoy día tenemos un problema educacional que genera discriminación o no igualdad frente, digamos, a las posibilidades de desarrollo de cada alumno, y por lo tanto tenemos que enfrentar eso. ¿Cuáles las posibilidades? ¿Cuál es el escenario que tenemos? Tenemos un escenario municipal que en la gran mayoría está produciendo bajo rendimiento, y yo creo que hay que atacar ese fondo de tal manera que pueda mejorar los rendimientos. Si eso se puede equiparar a lo que es hoy día los colegios particulares e incluso superarlo, no me cabe la menor duda que los papás acá en Chile son inteligentes como en todas partes del mundo y van a poder producir el cambio necesario. Pero empezar a destruir todo lo que está mejor para tratar de decir, ¿sabes qué más? Pajemos, para que después subamos todo, yo creo que es un ejercicio hoy día innecesario y nadie va a estar dispuesto a producir un cambio de esa magnitud. Sí, pero antes de hacerle la pregunta que es un poquito distinta, tiene que ver con educación, pero a mí me parece que el ministro de Educación todos los días saca un anteproyecto distinto. Él es un tecnócrata de formación, por lo tanto va a llegar al número, él no va a llegar a una doctrina, él va a llegar a un número, y si el número no le da, lo cambia. Incluso lo cambia en la mitad de un discurso, lo cambia en la mitad de la conferencia, dependiendo de lo que resultó. Entonces la ciudadanía percibe que esta es una búsqueda que está empezando, que ni siquiera está claro cuál es el proyecto final. Por lo tanto es muy difícil evaluarlo. Él está tratando de lograr la meta de la presidenta, el objetivo es educación gratuita, pero cada vez que se encuentra con su número, recula y entran estas contradicciones. Lo que parece muy difícil es de alcanzar, y sobre todo que es una reforma que va a requerir dos o tres o cuatro gobiernos. ¿Quién va a asegurar de que van a haber dos, tres, cuatro gobiernos de la misma concertación, con la misma vocación, para mantener estas leyes? Y no que en el próximo gobierno esto se va a desbancar, como le desbancaron a Piñera varios de los proyectos que dejó andando. Eso es un comentario al margen. Pero a raíz de la educación, resultó una noticia este fin de semana que a mí me impactó, que tiene que ver con el alcalde de Frutillar, entre otros personajes de alcalde, o personajes políticos de gran connotación, no sé si había diputado, no estoy seguro, que tiene una deuda extraordinaria con el sistema educacional, y con las becas, y con el sistema de gratuidad, y que se comprometieron a pagarlo, y que obviamente ostentan un cargo donde la probidad, la decencia, y el cumplimiento a todas sus obligaciones, es como un ejemplo para poder exigirle a los ciudadanos. ¿Qué le parece a usted la situación del alcalde de Frutillar? No solamente el alcalde, todas las personas que están en un alto cargo, en un alto rango, desarrollando una actividad profesional, yo no encuentro, digamos, inaudito, porque yo creo que le está privando la posibilidad de desarrollo a otro joven chileno, que a lo mejor lo necesita mucho más de lo que él no necesita. Pero no hay algo que se pueda hacer. Fíjense que yo conozco estudiantes podres, que están en DICOM, no pueden obtener trabajo porque están en DICOM, porque tienen su deuda en el sistema educacional, y el otro señor ostenta de un cargo, y no le afecta nada al DICOM, o no está en DICOM, no lo sé. No te queme la menor duda que durante esta semana se va a estar pidiendo todos los antecedentes a corto. Pero no hay un organismo que fiscalice eso. Al Banco del Estado, debieran, digamos, ellos, los que han otorgado el crédito, haber recuperado ya esta inversión. Pero no hay una ley de probidad que obliga a las autoridades a cumplir con el mínimo. Evidentemente, en ese aspecto, digamos, no sé si llega a ese alcance, pero sin embargo aquí hay un deber que tienen que ellos cumplir, y además los organismos encargados de cobrarlo. ¿Quién se va a preocupar de que esto se cumpla, de que las autoridades... Vamos a hacer, digamos, el esfuerzo, digamos, de pedir absolutamente todos los antecedentes respecto a todas las autoridades que han sido... Y hay alcaldes del sector de derecha, de izquierda, de todo. Pero es impresionable. Cifras millonarias que es impresionable que enfrenta a un estudiante pobre que está siendo presionado por el sistema, obligado, no puede comprar, no puede tener tarjetas... Pero lo que uno puede empezar a discutir, es que lo único que puede uno empezar a discutir... Cinco segundos, vale. Es que... Señor director, cinco segundos Los cuatro años que pretende financiar el ministro de Educación deberían haberlo estudiado anticipadamente y no lanzar una cosa y después retrotraer. Porque eso genera una confusión dentro de toda la comunidad. Es un anteproyecto vivo, todos los días está cambiando. Mire, escuchen lo que señala el concejal José Luis Valdera, nos escribe, los estoy escuchando y viendo, dice. En un análisis en Purranque de por qué tienen alumnos el sistema municipal, se llegó a lo siguiente. Tenemos alumnos porque los particulares no tienen más espacio. Creo que es similar a lo que está pasando nosotros. Es grave. O sea, si no hay más alumnos en los colegios particulares que se han mencionado, es porque no tienen más colegios, más infraestructura, me preocupa. No por un tema de calidad. Cuidado. El diputado, de verdad la producción le agradece. Yo también quiero agradecerles a ustedes, digamos, la invitación y espero tener otro espacio para poder seguir discutiendo esta materia. Porque realmente es breve. Uno debería, digamos, entrar a una explicación mucho más educativa de todo lo que está ocurriendo. Así que yo creo que sería bueno volver a discutir y no aburrir tanto a la gente, sino que empezar a buscar dos o tres temas que permitan, digamos, poder también tener una retroalimentación de la misma comunidad. Así que muy agradecido. ¿Algún llamado dentro de estos días que va a estar acá? Sí, por supuesto. Ahí está su cámara. Aprovechemos la oportunidad para Osorno, San Juan de la Costa, San Pao. Bueno, un llamado. Durante este día estuve con todos los consejeros regionales de la provincia de Osorno y los alcaldes y los representantes de los alcaldes en una reunión de programación, de inversión respecto a durante este año. Yo creo que los alcaldes han ido empezando a cumplir todos los proyectos y empieza a fallar el sistema regional de gobierno regional de incorporar recursos suficientes como para poder desarrollar estos proyectos. Y esto involucra e implica que el gobierno central tiene que empezar a tener una mirada mucho más amable con todas las regiones. Por lo tanto, un llamado a las autoridades regionales y nacionales de incorporar y solicitar los presupuestos suficientes para que también se desarrolle la provincia de Osorno en forma armónica con el resto de la región. Diputado Javier Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya llega con nosotros en este segundo bloque y se viene candente desde el punto de vista político y lo que está pasando también acá en la ciudad de Osorno. El empresario Pedro Paul ya va a estar con nosotros en este segundo bloque. Tres minutos. No se vayan a la centuría en esta televisión menos, obviamente, de Radio Sago. En julio tenemos las mejores promociones para que te diviertas en grande en tus vacaciones de invierno. Pon atención, pon atención. Vaquita millonaria. Sorteos en dinero en efectivo los martes y jueves. Hay que juntar cupones y estar presente los días del sorteo para que tu cupón no salga al agua. Un millón de pesos pueden ser tuyos. Además, participe en el gran tablero millonario todos los miércoles para que sigas ganando más dinero en efectivo. Recuerda, los miércoles son para ganar dinero con el tablero millonario. Y no olvides el superbono de fin de mes que reparte 5 millones de pesos este jueves 31 de julio. Por eso, debes juntar muchos cupones diariamente porque es mucho dinero lo que reparte el superbono de fin de mes. Además, socios pagan solo mil pesos la entrada de domingo a jueves de 7 de la tarde a 11 y media de la noche y el club de lulú donde los jueves las socias pagan solo mil pesos la entrada. Pero además, les regalamos un pisco sour a cada una entre las 7 y las 11 y media de la noche todos los jueves. No olvides que los domingos y miércoles la carta de comidas del Restovar está rebajada en un 50% de 11 de la mañana a 23.30 horas. Recuerda, la carta a mitad de precio todos los domingos y miércoles. No olvides seguir juntando y juntando la mayor cantidad de cupones desde ya para que te ganes el espectacular Mazda 6. Junta diariamente tus cupones y los mejores espectáculos donde destacamos en los sábados estelares a tributo a José Luis Rodríguez el Puma el sábado 5 de julio, Juan David Rodríguez el 12, tributo a Ricky Martin el 19 y Cecilia la Incomparable el sábado 26 de julio. Recuerda, Casino Sol, tu primera opción de diversión. Infórmate en www.casinosorno.cl Música 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 INE Televisión Digital Música De vuelta de esta pequeña pausa tal como le mencionaba tres minutos y medio solamente fue esta pausa comercial y agradecemos a nuestros auspiciadores también que prefieren las señales de INE Televisión y se lo dijimos delante una tremenda noticia dentro de lo malo por otro lado que hemos pasado en estas últimas semanas algo positivo estamos viéndonos en estos momentos en la capital regional de la décima región de los lagos ahí en Puerto Montt en el canal 25 señal abierta para que usted nos vea y le pase el dato a su vecino a su vecina a sus familiares que están ahí en la ciudad de Puerto Montt que prendan el televisor en señal abierta y en el canal 25 en alta definición HD a esta hora de la noche nos están viendo lo mismo que en la ciudad de Valdivia región de los ríos saludos para ustedes amigos valdivianos que nos están viendo en señal abierta también en Valdivia y por supuesto esta amplia sintonía acá en la ciudad de Osorno y en esta asociatividad comunicacional siempre me tomo de las manos ahí bien apegado con el complejo Radial Sago Televisión y Radio que mejor opinando de lo que pasa en regiones muy bien el programa que tiene esa mezcla que logra juntar dos medios yo no lo había escuchado en ninguna parte del país Televisión y Radio ¿por qué no empiezas a la casa? Marcelo se vuelve ¿por qué no empieza con la pregunta si hay terrorismo en Chile o no? y ya llega como un año bueno presentemos a nuestro invitado don Pedro Pol empresario a propósito terrorista siempre se invita la producción lo invita porque tiene muchos temas que tocar desde el punto de vista económico pero nos gustaría retomar un poquitito antes que nada buenas noches yo estaba en el set escuchando el programa y la verdad que estaba muy interesante y me gustaría antes de entrar al tema que me convoca a mí hacer algunas apreciaciones puntos de vista personales digamos sobre el tema por ejemplo con respecto a la Araucanía con respecto a la ley de antiterrorismo que fue hecha en el gobierno militar para otro contexto no para este contexto ya seamos justo pero por otra parte quiero decirle que en este país nunca ha habido tanto carabinero y tanto PDI y que hoy día se debe gastar unas 7 o 8 veces más del presupuesto nacional en justicia entre jueces fiscales tribunales y todo lo que ello implica ya y de cada 100 delitos en Chile se investigan y se investigan bien entre comillas creo que 8 ya ya entonces por eso el tema de la de la delincuencia en la Araucanía donde si hay actos terroristas todos los días o día por medio ya otra cosa es que no se publiciten en la prensa exactamente ese es otro cuento pero el caso más emblemático acá el matrimonio Lucic Macay que fueron el el caballero fue baleado y él y su mujer murieron quemados en su casa ya creo que ese solo hecho basta para graficar esto ahora las razones digamos un poquitito que el estado chileno el estado chileno no me estoy refiriendo al gobierno de turno vaya a encontrar solución al problema de la Araucanía que es un problema complejísimo ya porque resulta que los araucanos no solo es un problema de tierra bien lo decían ustedes ellos quieren independencia ellos quieren un estado dentro de otro estado entonces el tema es complicado pero a la vez es sencillo o le das el estado dentro del estado o no se lo das y si se lo das bueno ahí viene otra problemática pero si no se lo das así como están las cosas la única posibilidad sería ya hacerse asesorar por el gobierno israelita ya como lo hizo en la franja de Gaza donde tenemos hoy día la cárcel a cielo abierto más grande del mundo y nadie dice nada ¿ya? correcto donde hoy día están muriendo niños mujeres jóvenes indefensos civiles ¿ya? pero esa harina de otro costal ¿ya? entonces lo que la otra posibilidad que cabe es una posibilidad que la política la contempla por eso tuvimos primera y segunda guerra mundial por eso tuvimos Vietnam Corea Irak y etcétera etcétera es que se dicta un estado de excepción y se militarice esa zona fuerte sí es que hay que ser prácticos si el resto es hacerse una manflin frente a una ventana no va a dar resultado por otra parte yo dificulto que un gobierno o que un estado no hablemos de gobierno que un estado el estado de Chile que no es capaz de solucionar el tema de los perros vagos y de los jóvenes artistas o sea andan haciendo graffiti rayando y ensuciando todas nuestras ciudades no han sido capaces de solucionar eso menos van a ser capaces de solucionar esto yo lo veo complicado y veo como vamos con una sociedad con tantos derechos y pocos deberes que en el mediano o largo plazo yo creo que esto va a se invocar nuevamente en una dictadura porque con tantos derechos y tan pocos deberes ya nos vamos a farrear la democracia me asusta me ha dejado pero perdón para terminar con el tema de educación este tema ya lo hablamos pero con el tema de educación pero aquí vinimos aquí al panel vamos a tu tema porque tenemos pocos minutos pero pero dijo algo importante pero Raúl respetemos a nuestro invitado si lo estoy respetando porque me interesa el tema que trae él me da dos minutos dos minutos más dos minutos más no si el director dice estamos dos minutos no hay ninguna inversión para un país más rentable pero ni una lejos esto está empíricamente comprobado que si no es aquella que sea la educación en Chile los alumnos estudian hablemos de primero básico octavo a octavo a octavo básico y de octavo a cuarto medio estudian 12 años olvidémonos del pre kinder 12 años 12 años es alto tiempo un alumno chileno tiene el doble de horas de clase que un alumno finlandés y que un alumno coreano que son las dos mejores educaciones del mundo tenemos el doble la cantidad de horas o sea aquí no es por cantidad es por calidad y encima llegan a la universidad y resulta que no saben escribir entonces las universidades chilenas no perdón en la universidad tienen uno o dos años más de carrera de lo que debieran tener no para allá voy para allá voy tienes toda la razón entonces en eso en eso se escudan las universidades particulares para subir las carreras de tres años o de dos años a cuatro a cinco y a seis porque eso es más plata punto pero no solo las particulares pero si la católica cobra el cliente estas lucas por una carrera de ingeniería también ahora convengamos Raúl convengamos Raúl convengamos en que en Chile tenemos para que lo sepan los televidentes miren lo que está haciendo ahí nuestro panelista Raúl Larrí los televidentes con la cruz caída terror o la paz amor no vamos a ver la paz el amor si es cierto el amor si es el amor mientras hablan nuestros panelistas y la paz oye aquí en Chile tenemos las universidades más malas del mundo pero si las más caras del mundo es curioso entonces esta cuestión y las más largas del mundo esta cuestión como nace nace y aquí viene mi crítica y creo que es importante que lo diga y creo que vamos a ser pioneros en esto y en unos meses más lo vamos a encontrar seguramente en el Mercurio y en los principales sociólogos del país ¿ya? aquí hay un problema del Estado de Chile transversal el Estado de Chile dijo ¿sabe qué? tengo un liceo por poner una cantidad pero para educar a la gente del país necesito dos liceos ¿sabe qué? no quiero gastar plata en construir el liceo que los profesores así que le tiro la pelota a los particulares así nacieron los particulares subvencionados ¿ya? sacándose la pelota del Estado después el Estado dijo ¿sabe qué? estoy corto con las universidades así que invento una cosa que se llamaba en ese tiempo la prueba de aptitud académica para que llegara el mínimo posible a las universidades que tenía el Estado por ahí se les ocurrió que había un mercado que no era para 10 universidades sino que era para 50 universidades plata entonces se lo pasaron a los privados y los privados hicieron su negocio y crearon las otras 40 universidades punto total los chilenitos pagan pero no termina ahí después el Estado dijo ¿sabe qué? pucha hacer hospitales pagarles salud a mi gente cuesta plata tener doctores cuesta plata entonces ¿qué hizo? se lavó las manos al Estado de Chile transversal y le entregó las ISAPRES al sector privado total los chilenitos pagan entonces aquí hasta cuando el Estado se lava las manos ¿ya? y no cumple su papel aquí a uno como ciudadano y como contribuyente ahora el Estado sumió si tú no pagas tu impuesto va a impuesto interno te revisa y te saca una multa y te pagas tus pesos te clausuran ¿quién controla el Estado? ¿la controlaría? no señor mentira aquí nadie controla el Estado tenemos un Estado cuando se fue el general Pinochet había un presupuesto de 9 mil millones de dólares hoy día tenemos 70 mil millones de dólares el punto es que esto para que sea ameno tú tienes que dialogar ¿ya? no venir a catedricar ahora ya lo que hemos ya lo que hemos venía con ganas del primer bloque hablar del primer bloque claro ahora ya lo que hemos yo voy a contar de lo que vino deje Raúl perdón desahóyese Raúl yo encuentro que el discurso de Pedro es un discurso del chileno el chileno como viene corriente de lo que sentimos tú los gobiernos los políticos y muchas autoridades creen que uno no se da cuenta creen que somos tontos y todos nos damos cuenta de cómo nos están metiendo el dedo lo que pasa es que no tenemos más opciones ¿no es cierto? no se hay opciones bueno es que en este momento el Estado asumió otro rol y dijo no ¿sabe qué? yo me voy a hacer cargo de la educación pero yo me voy a hacer cargo de la salud y me voy a hacer cargo de las pensiones entonces quiero estatizarlo todo frente a ese cambio revolucionario que a la pura tenda y el país con su estabilidad y con todo su sistema económico que se mueve en torno a este vicio al que nos tienen acostumbrados porque esto es un vicio económico es un libertinaje no es sexual es un libertinaje económico yo estoy de acuerdo que permite las violaciones más crudas y estoy de acuerdo entonces ahora también ahora todos estaríamos en la parada de la bachelet en donde hay que estatizar estas cosas el estado se hacen responsables de la educación el estado lo va a regalar el estado es difícil que el estado se haga cargo por una sencilla razón porque el estado en Chile es ineficiente pero convengamos que el sector privado en Chile tampoco es eficiente dos ejemplos en Chile la energía eléctrica es privada tenemos la energía eléctrica más cara del mundo porque el sector privado en Chile es ineficiente entonces no nos vayamos a los dogmas porque ningún dogma al final es real en cuanto a la educación resulta que la educación particular subvencionada o la particular esos colegios que cuestan arriba de 800 mil pesos tampoco valen lo que están cobrando porque tampoco son tan buenos si la educación en Chile en la A o en la B o en la C es mal igual medianamente pasable ahora que el gobierno y yo estoy de acuerdo y a lo mejor estamos todos de acuerdo en tener una educación más inclusiva menos segregativa y de mejor calidad estamos todos de acuerdo el tema es cómo llegamos a eso ahora si el gobierno me quiere decir que vamos a nivelar hacia abajo como decía el diputado para después subir yo creo que esa cuestión no se la compra nadie este asunto se hace de una sola forma y le voy a dar clase al ministro con mi primer año medio sin haber ido a ninguna universidad fíjate esta cuestión cae por gravedad por su propio peso si los colegios municipales de la noche a la mañana por gestión no cierto por trabajo por disciplina porque así son las cosas las cosas no son por casualidad ya ni siquiera un tema de plata solamente porque en salud hoy día se gasta 5 veces más plata que hace 10 o 15 años atrás y no ha mejorado tampoco la educación así que el tema no es plata el tema es gestión aquí es lo que voy yo si los colegios fiscales fueran realmente de calidad fueran buenos no cierto donde hubiera respeto por el profesor donde hubiera orden y disciplina necesaria para avanzar ya y para trabajar en paz simplemente yo como padre y ese colegio es gratis y es bueno pero es que me cambio al tiro o sea de un colegio que me cobra y no es bueno a un colegio que va a ser gratis y es bueno me cambio entonces ¿cuál es el camino? mejorar los colegios fiscales una vez que estén mejorados eso solito se mueren los colegios particulares subvencionados difícil muy difícil pero no imposible pero es el único yo creo que es el único camino no le veo otro camino por lo demás ¿ya? yo al ministro la verdad es que le veo poca vida y me cae re bien en esta cosa en esta cosa y sobre todo para los políticos lo que cuentan son los votos y aquí la concertación y por eso estos reculos que hay últimamente es porque se están pegando un balazo en el pie ellos mismos solos y si esto lo hacen como ellos lo tienen pensado hacer va a ser un craso error y esto le va a costar el próximo gobierno a la concertación vamos cambiando muchas reflexiones de tema y vamos a ver el tema de otro lado hay una situación que verdaderamente está afectando mucho la ciudadanía de Osornil déjame hacer la introducción y te paso el tiro Andrés para que tú formules la pregunta y específicamente es la avenida Maquina hemos tenido acá en esta misma mesa en este mismo panel a un representante de los comerciantes desde el sector de Buenos Aires hasta Ecuador por calle Maquina que seguramente hasta ahora la noche está viéndonos y escuchándonos o algún vecino de calle Maquina acá de la ciudad de Osornil desde Crucelinch hasta Colón recordemos y voy a plantear bien esto porque mucha gente que en Valdivia no tiene ni idea de lo que estamos hablando acá ni en Puerto Montt tienen ni idea porque nos están viendo en señal abierto también hasta ahora de la noche y desde Coyhaique hasta Centro Sur Concepción en Osorno existe una de las avenidas más importantes o dos avenidas importantes que es Avenida Rodríguez y Avenida Maquina que tiene el principal acceso hacia la ciudad de Osorno y bueno una se finalizó ya el año pasado año antepasado y otra está en construcción que es la calle Maquina y ha perjudicado una cantidad de comerciantes bastante importante desde el punto de vista que hay locales que inclusive ya han cerrado sus puertas han tenido que despedir trabajadores personas que inclusive matrimonios que hasta la esposa por ejemplo está con tratamiento psiquiátrico obviamente no vamos a entregar nombres ni nombres de empresas ni nada por el estilo pero lo hemos dado a conocer acá de forma textual no nosotros sino que personas o el representante de los comerciantes de esta calle pero existe otra situación que también estamos hablando de una situación de calle Ecuador por calle Maquina de calle Ecuador hasta Buenos Aires pero existe otra etapa más que tiene que también seguirse construyendo esta propia avenida y que va a tener conectividad de forma directa Osorno con el sector de Ragué bajo o Ragué alto en este caso y ahí es donde está usted Pedro Pol que usted como empresario tiene una automotriz hoy día se está transformando como el líder ahí y básicamente tiene una compra venta de auto y también se están viendo afectados como lo que el escenario que está yo entregando este tema lo podemos llevar a la cosa chica o lo podemos llevar a la cosa de principio a mí sin duda es real lo que tú acabas de decir pero a mí esta cuestión me preocupa más allá de la calle y me preocupa harto y te voy a explicar por qué cuando yo voy a intervenir el centro de una ciudad va a tener problemas de tránsito de peatones de vehículos en fin todo lo que ello acarrea entonces por lo tanto la lógica que debe imprimir mi actividad hacia esa construcción hacia ese hecho es hacerlo con la mayor premura posible con la rapidez mayor que se puede hacer cosa que aquí no ocurre no sé por qué me explico ¿lo sabes por qué? ¿cuánta gente está trabajando? esta cuestión parte en sacar el pavimento antiguo excavar un hoyo poner unos tubos tapar el hoyo y poner el pavimento nuevamente ¿ya? aquí llevamos cuatro cuatro meses o vamos para los cinco meses ya yo les quiero decir que el primer mes trabajaron con CUEA siete días porque se dieron cuenta que ese hoyo que hicieron era para poner unos tubos los tubos no están así que hay que esperar que lleguen ¿ya? posteriormente ¿ya? hoy día pusieron los tubos taparon los tubos ¿ya? llevamos un mes con la calle destapada para pavimentarse todavía no se pavimenta ¿ya? entonces como dijo Condorito exige una explicación ¿ya? ¿qué pasa con el Serviu? ¿qué pasa con el alcalde de Osorno? ¿qué pasa con toda la gente? o sea aquí simplemente se pasaron ¿ah? por buena parte a todos los ciudadanos de la ciudad aquí no les importa si el comerciante va a quebrar cómo va a pagar los sueldos cómo va a pagar la luz no les importa ¿ah? ahora hay que pagar las patentes municipales sí hay que pagar las horas a fines de mes ¿ya? eso sí importa entonces entonces no realmente quedé pillo realmente no entiendo nada Andrés Mujica sí a ver sin duda este tema ya lo hemos abordado en su oportunidad aquí me viene el representante del lado de allá del lado de allá dice Andrés del lado oriente yo decía de Ecuador a Buenos Aires no del lado oriente del lado oriente se hizo oriente oriente hacia la cordillera falta el poniente que no se ha pronunciado hacia el mar tengo entendido Pedro que también tenía una empresa de automóviles ¿ah? también ¿no? sí ya Pedro porque vamos vamos a lo usted dijo a lo macro y a lo pequeño yo quiero ir a lo pequeño porque es lo que nos convoca ahí en ese sector si hablamos de plata perdida para que el ciudadano entienda por concepto porque sin duda alguna que el progreso trae sus complicaciones y hay que aceptarlo pero cuando hay prejuicio que permite como bien lo decía Marcelo prejuicio en el sentido de que gente que tenga que despedir trabajadores que crea esa santidad no me parece una obra muy bien diseñada pero tengo entendido de que los vecinos están hartos de esta situación y ahí hay anuncios de que se quieren tomar la calle ahí en caso de que lo que pasa que en la parte oriente de la calle el tema es no sé si la palabra es más desesperante o es más inaudito ¿ya? porque resulta que ahí la calle ya se pavimentó en un lado un lado resulta que está pavimentada hace seis meses en el verano yo anduve por ahí estaba pavimentado y todavía no la entregan entonces realmente o acá importa muy poco el ciudadano no sé pero en este lado donde han avanzado menos donde han avanzado menos están hechas las expropiaciones tengo entendido que no que al día de ayer no han hecho expropiaciones bueno esa es otra lista porque para para hacer la otra la segunda arteria para que sea una avenida tienen que expropiar pues a esas personas todavía ni las notifican esos son procesos largos ¿cómo se explica eso? ¿arquitecto? ¿tú eres arquitecto? ¿tú tienes que saber? ¿tú tienes que saber? no tiene nadie en la arquitectura eso lo explicamos la otra vez ¿ya? él tiene que ver con la programación de una obra esto no es no es no es arquitectura es como tú la obra se diseña pero se programan para construirse de una forma y probablemente se programó de esta forma y ahí es difícil opinar ¿cómo sabes? yo te voy a dar mi terreno porque si tú me quieres a mí expropiar y yo digo que no voy te interpongo con recursos de protección no pero que la gente se va también para clarificar hay dos problemas para la segunda pero déjeme explicar para que la gente entienda porque se ha ido para que ya hay dos problemas el primero es que está la demora de la terminación de estas obras de calle Maquera y lo segundo es la problemática sinceramente de la expropiación de los terrenos que todavía de la otra no se ha desarrollado perfecto son dos patitas diseña un proyecto sin saber si me voy a dar la pasada o no yo no lo diseñé así que por favor no hace un rato me estaba felicitando dando abrazos diciendo que lo escucho provocando le voy a contar que el otro día tuve la suerte de ir a la inauguración del edificio de la cámara china de la construcción que queda en calle Bilbao y en esa reunión que el edificio quedó bonito en fin felicito a mis colegas de la cámara en esa reunión tuve la suerte de conversar con la arquitecto a cargo de las obras del serbio ¿por qué no la invitó? la invité ¿y qué dijo? me dijo no tiene que ir mi jefe y el jefe es el el director del serbio ya director regional el director regional del serbio que es un también un arquitecto leonard igual leonard si portomón entonces hablando con ellos les dije sería bueno que ustedes vengan a explicar por qué pasan estas cosas o por qué hay tanto reclamo y por qué hay tanto inconveniente y por qué se aprecia una total desprogramación de las obras porque eso es lo que apreciamos nosotros los comunes los comunes vecinos trabajan un día y paran una semana y la verdad es que yo quedé muy sorprendido con las explicaciones de ellos porque en realidad según ellos no existe tal reclamo no existe tal tal demanda y son una dos o tres personas como el que dijo que elito regla de Chile es lo mismo yo lamentablemente no los tengo acá para que ellos los pudiéramos escuchar pero yo quedé sorprendido porque ellos según ellos no tienen reclamos masivos no tienen algunos inconvenientes que los han ido puntualmente solucionando a un vecino que le cortan la calle para que entre su vehículo para que entre por acá o tenga acceso a su negocio y ellos le han ido buscando a todo a cada uno la solución a los problemas por lo tanto yo quedé sin argumento porque las explicaciones existían para todo entonces me quedé metido y dije ¿cuántas personas son las afectadas? ¿cuántos son los que realmente están reclamando? y me entró la duda efectivamente perdón tú tienes razón en lo que o él tiene razón en lo que te dijo yo no quiero ser aval de ellos pero estoy repitiendo efectivamente ellos han dado facilidades a la gente que está ahí para entre dentro de lo posible pero llega el momento en que esas facilidades ya no se pueden dar porque el avance de la obra porque hay un hoyo porque no tiene que pasar con un helicóptero en fin pero ese no es el tema de fondo acá el tema de fondo es cómo se puede demorar tanto en una cosa tan yo creo que ese es el tema se puede demorar yo creo ahora si mañana se está demorando perdón si mañana ellos me explican y me dicen miren señor Paul efectivamente acá el tema es complicado porque fíjese que acá que A, B, C, D y a mí me parece atendible y razonable por último voy a quedar conforme y decir mire efectivamente yo pensé que esta cuestión era tan simple pero resulta que no es tan simple porque acá abajo hay una mina de uranio entonces hay que tener cuidado por la reactividad en fin ya quedé de acuerdo pero aquí aquí es evidente que hay una descoordinación en las diferentes disciplinas llámense los cables aéreos llámense los tubos subterráneos llámense los pavimentos llámense las vereas todos cada uno de los elementos que mencioné corresponde a un feudo distinto uno le corresponde a la telefónica el otro le corresponde a la SAESA el otro le corresponde a ESAL bueno muchas gracias por su interés estamos escuchando no 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 buen video si quiere le hablo de acá no no pero si no tienen me preguntan algo cuestionan a todas las autoridades y después de que yo estoy dando una explicación para justificar eso ni siquiera me atienden no encuentro no no es una falta de respeto lo tomo como una morada pero es un chico la gente la gente quiere esperar que terminemos bien el programa ya pues entonces ya a propósito a propósito eso está generando audiencia a propósito imagínate que yo quedé no terminemos un tema terminemos un tema yo invito cordialmente a las autoridades del CERB a veces que ojalá pudieran venir a este programa por lo mejor esa es la idea pero ojalá si no es si no es el delegado regional que sea el delegado provincial que nos explique porque realmente a mi me dieron un montón de explicaciones y y también existe que aparentemente no son tantas las personas afectadas Pedro yo comparto contigo que la programación es como difícil de tolerar es como la ineficiencia máxima ¿no es cierto? se ve como una cosa que ya no hay razón para entenderla y todo es pérdida yo tengo mira si a mi mañana me dicen me explican que esta cuestión va a durar 10 años y me convencen que hay razones para que dure 10 años conforme le dure 10 años ¿ya? pero el sentido común ¿ya? o sea de ver gente ver semanas y semanas donde no se trabajó eso es lo difícil de soportar es que no me cuadra es que no me cuadra hay otro hecho o a lo mejor soy muy tontito yo no sé oiga el chiste es muy bueno oiga oiga el chiste el chiste el chiste el chiste el chiste el chiste ¿saben que hay un hecho positivo? usted es propietario y yo a la relataria bueno desgraciadamente no le va a llegar el beneficio tal vez le suban la renta después que termina la renta pero los propietarios más encima le van a subir la renta correcto es una mala noticia que le estoy diciendo a los propietarios les va a subir la propiedad a los propietarios les va a subir la propiedad sin duda muchísimo por lo tanto se van a ver todos beneficiados ¿saben que entonces con el respeto de la gente por supuesto sabemos que la gente también que se está viendo afectada yo me imagino que el programa ya está terminando entonces yo antes de que termine el programa quiero tocar un tema así cortito que me pareció de gravedad absoluta que lo dijo el diputado ya con respecto a este el asunto del cambio político al binominal ya pero más que eso el tema de la poca validez que tienen las regiones ante este país y estado absolutamente centralista o sea acá las regiones o vamos a tener que llegar a un país federal ya porque así como vamos así como vamos no 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 nos han representado como regiones si aquí los diputados vienen y estos de Santiago esto está cocinado todo afuera nunca hemos tenido ninguna representación regional eso tiene que cambiar eso le hace mal al país eso le hace mal al Pinoza Quintero que viven en la región el resto chao Hernández de aquí Cojeda de aquí ocupan un cupo que es nuestro pero realmente no son nuestros nuestro amigo Javier que es gran amigo tampoco vive entre nosotros la otra cosa no menor también que no sé si legilarán sobre eso es que los diputados y los senadores que son servidores públicos con estas reelecciones eternas se convierten al final en empleados públicos y nosotros no queremos empleados públicos queremos servidores públicos gente que que no vaya nada más allá de dos cargos y se termine el asunto por lo tanto tenemos muchos temas importantes de que tocar en el país yo me alegro que me hayan invitado ya y me alegro que exista esta tribuna ya así con demencia y jocosa nunca lo había hecho se para esto es lo que la televisión es una forma más audiencia así que igual está bien pero para finalizar ya es tan cierto que ustedes se unirían entre todos ustedes y presentarían una demanda en contra del CERN por la situación por la situación que se están viendo afectados mira la verdad que se están viendo todas las variantes no queremos ser ave de malagüero digamos pero esta cuestión realmente no tiene patas ni cabezas y entiendo que parece que ya se presentó un recurso de protección ya yo honestamente y sin entrar en polémica yo creo que acá hay un dueño de casa que es el alcalde ya y el alcalde aquí brilla por su ausencia brilla por su ausencia ya entonces el alcalde pero estuvo en la reunión con los con los con los afectados en la municipalidad dirigió la reunión incluso usted no fue no yo no fui a esa reunión no lo invitaron no me invitaron no sé primera vez que me encontré es que era del lado oriente como dice usted seguramente pero de todas maneras de todas maneras sería bueno por ejemplo que ustedes invitaran al alcalde que venga a hablar acá para que explique a la comunidad en fin si es que hay alguna explicación yo creo que la gente del serio tiene que venir o la gente del serio el alcalde va a hablar es más explicaciones por otro Andrés Mujica tiene 30 segundos y Raúl igual porque la parada de Raúl igual menos mal que lo tomó con humor y vuelve de inmediato mis 30 segundos son para decir nada más que siento mucho respeto por los pueblos originarios trabajé con ellos creo que hay gente de mucho esfuerzo mucho sacrificio y me carga y creo que no es correcto que hoy día algunas autoridades como el señor Cuenchumilla o algunos grupos o grupúsculos como alguien dijo en su momento un gran presidente de Chile se aproveche de estas reivindicaciones para provocar caos y miedo creo que no corresponde decir que hay un conflicto mapuche no es así solamente decir que hay que trabajar mucho con los pueblos originarios claro que hay que hacerlo el estado tiene que instar recursos terminar con la pobreza en esa zona de Araucanía como también acá en la zona de nuestras provincias que nos llega en la zona de San Juan de la Costa gente reitero de mucho trabajo que lo único que quiere en este país es la paz social y eso eso es lo que representa a nuestros pueblos originarios la riqueza de nuestra cultura la riqueza de nuestras tradiciones nada más Raúl Lerri yo quiero quedarme con este mensaje que es paz y amor pero tiene que ver los hippies con los guerreros que frente a los temas a los temas colorosos los temas de terror lo que lo que lo más efectivo es la paz y el amor los corazones y yo creo que Huanchumilla está en esa línea yo creo que una persona bien inspirada de repente tiene unas palabras que son impropias o que no corresponden un poco al caso y los periodistas abusan de ello pero mantiene está manteniendo la fiesta en paz y yo creo que eso si nosotros empezamos a exacerbar el terrorismo el terrorismo va a aparecer nuevamente en nuestro país yo creo que en este momento no hay terrorismo paz y amor es cuando una autoridad tiene que estar en ambas partes y equilibrar las cosas bueno a lo mejor no lo quieren en las otras partes yo bueno quiero decir que la gran mayoría del pueblo mapuche el 80% no vive en Temunco vive en Santiago así que y les va re bien así que no es tan así la cosa yo agradezco que me inviten y que existan este tipo de programas los felicito porque crea opinión pública y por lo menos en Santiago sabrán que acá también pensamos y que tenemos sentimientos y me preocupa profundamente el tema del centralismo de este país y las regiones muchas gracias gracias Pedro por estar con nosotros esta noche también gracias hay un mensaje para Telefónica y para todos los que sufrimos el tema de la Telefónica ¿por qué digo lo sufrimos? porque nos venden un pack con una cantidad de canales que están por catálogo y después no nos cumplen con la parrilla de canales que ellos ofrecen luego nos venden un internet por ejemplo de 15 megas en bajada y recibimos menos de 0,5 y luego nos venden un internet de subida de 5 o de 8 y no tenemos ni la cuarta parte y no tenemos derecho a bataleo llamamos al 104 y dicen si lo vamos a arreglar lo conecten y lo vuelven a conectar y al otro día está exactamente igual se están riendo de nosotros hace mucho tiempo gracias Raúl y brevemente yo también un comentario tuve la posibilidad de estar por mi tierra el fin de semana allá en Alto Palena en la cordillera crucé por Argentina Bariloche Bolsón Esquel Corcovado crucé hacia mi pueblito Palena en Alto Palena y de vuelta el día domingo en una hermosa carretera que entre comillas estaba nevada pero se podía pasar y paso a la ruta 215 verdaderamente me voy a tapar un ojo o quizás los dos una vergüenza una vergüenza ni una luminaria no hablo de luminaria al costado de la ruta sino que simplemente rayar o pintar simplemente la ruta 215 nada fila de aproximadamente un kilómetro y medio el día domingo porque mucha gente que volvía de Bariloche terminando las vacaciones de invierno con sus niños y nos encontramos con ese escenario verdaderamente un poquito neblina la vergüenza es la ruta 215 una luz en contra de otro vehículo que viene una vergüenza un peatón que va por la orilla o un ciclista bueno se puede llevar a varias personas la ruta de la muerte como se le está denominando lamentablemente es un nombre que no da mucha alegría y sobre todo por el respeto de las familias que han perdido sus seres queridos ahí en esta ruta U215 ojalá se solucione prontamente esta situación o por lo menos vuelva a existir que la empresa que está desarrollando las obras ahí pinte pinte si están encargados la parte central de la calzada si están encargados los mismos de fiscalizar la obra de Cinejarensecho no le veo mucho futuro así ah son los mismos las mismas autoridades ah perfecto son las mismas autoridades que fiscalizan es verdad señoras y señores muy buenas noches muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche desde Región aquí en Osorno para la Región de los Lagos Región de los Ríos y desde Concepción hasta Coyhai Quienes Televisión inaugurando su señal abierta en la ciudad de Puerto Amón Canal 25 en HD que mejor acá en señal abierta también en la ciudad de Osorno y en la región de los Ríos en Valdivia un abrazo cariñoso y a través de esta conectividad comunicacional también con radio y específicamente el complejo radial Saco buenas noches y nos vemos la próxima semana Saco Saco Gracias.